Mi pana, mi pana, ahorita la última, la última Que el hombre que no tenga la muñeca dura está botao, quedao, palao, rechazao Pa' prétala, prétala, prétala Sigue la mamita No, 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 este es el soño Uno sabe que a la mujer, a la mujer le encanta Uno sabe que a la mujer, a la mujer le encanta Que su hombre no sea bobo, que la gente no lo compensa Que su hombre no sea bobo, que la gente no lo compensa Y que cuando esté en la casa, no sea como mamita Y que cuando esté en la casa, no sea como mamita Que se arriba, que se coge, que se tira, que se jala Que está blando, que está frío, que está blando, que está blando, que está blando, que está blando A las mujeres le gusta el hombre que tenga donde mando A las mujeres le gusta el hombre que tenga donde mando ¡Y Roca! Ese soy yo Yo soy un duro, Rafa Me fascina Yo soy un duro, Rafa ¡Pas que sea por aquí hay de pelado! Si no, pregúntale a Jochi, que sabe A las mujeres le gusta el hombre que tenga donde mando A las mujeres le gusta el hombre que tenga donde mando Que si va al colmado Se reporta Al supermercado Se reporta Que si va al salón Se reporta Que se ponga en raya Ring 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 Pero le gusta el hombre que tenga donde mando Quédate de mí, quédate de mí A la mujer que le guste el hombre que sea Que le vuelva encima Que le vuelva en el candel Que le vuelva un boche Que la agarre aquí Y quiere comer gallina Que se ponga cerca más cerca Y si está cerca más cerca Que la abrace, que la pierde, que la ñoñe Que la bese, que la vuelva en la pasita Que la vea Que a la mujer que le guste el hombre que tenga donde mandó Oye, la versión original Loca, lobo, loca Y esta no te la tienes que aprender, no Porque ya tú te la sabes A ver, a ver Bien, bien, bien Pi, 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 pi Tene de volvío ¡Ja, ja! Pío Pío